¡Vamos! ¡Vamos ya! Gente, miren esta ricura de paisaje Nos vamos a Acuñala Este es Montero Está a la entrada Montero Está a la bici y nos vamos a ir a Acuñala Bueno, estamos yéndonos a Acuñala Para descolgarnos Y grabarnos con la O-Pro Así que nos vamos a grabar con la O-Pro Hace un sol tremendo, tío Ahí está mi bici, Montero atrás ¡Uhú! Gente, miren lo bueno que Subiendo Acuñala Hay su señalización Está bien eso, mantenga su derecha ¡Uhú! ¡Vamos Acuñala! ¡Ja, ja! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Serán que unos 20 minutos Hasta Acuñala, 15 ¡Qué locura, tío! ¡Qué hermosura! ¡Miren, cu! ¡Miren los cerros al fondo! ¡Qué loco, tío! ¡Miren esa subida! ¡Nos vamos a Acuñala! ¡Woo! ¡Miren, Acuñala! ¡Allá! Hemos subido por toda esta cuesta Y ya estamos llegando Gente, miren qué locura Cuñalita ahí al fondo Y nosotros acá por el camino Antes este era un camino De herradura, ¿no? Solamente Entraban A lo mucho Motos Pero nada Era pura piedra Y ahora está bien bacán Este camino Ojalá que sea Una ciclovía más ¡Vamos ahí! Miren cómo va apareciendo Los embrios de Plátano, café Es una zona muy bonita Cuñalita Al fondo, arriba Mira, Santa Cruz Hay bastante caña ¿Qué más hay? Hay maíz, creo Si no me equivoco Esta es caña, miren La cañita Qué loco Mira, gente Así llegamos a Cuñala Y vamos a grabar Con la GoPro La bajada Llegamos a Cuñala ¿Qué dice? Llegamos a Cuñala Ahí está La gente Cuñalita Cuñalita ¡Tío Salada! Mira, ¿cómo hacemos? Llegamos a Cuñala La gente Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuñalita Cuñalita La gente Está Secando su café Gente Aquí en Cuñala Me ha invitado Tío Salada Cañacito Acá estamos Con Don Vidal Castillo Cañazo de Montero Que no le admite Don Vidal Dice Vamos ¡Vamos! Vamos Gracias.